Interferencia presenta Baja Interferencia Hola, nosotros somos Planeta No y esto es El Campo Baja Interferencia Cuando no te veí Muchos años atrás El olor del pasto me llegó de pronto Quiero decir algo me llegó de pronto Luchas, frías, tenemos un café Miramos al fuego, nos simpatizamos Quiero decir algo me llegó de pronto Quieres inventar lo que te haga vivir aquí No te sientas mal Yo también me he sentido así Te vuelvo a ver y me desalmas todo Cuando no te veí Y muchos años atrás El olor del pasto me llegó de pronto Me llegó de pronto Me llegó de pronto Te vuelvo a ver y me desalmas todo Siempre me desalmas todo Te veo y me desalmas todo No te veí 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 No te veas 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 Gracias por ver el video.